Y vamos a hablar ahora del cumplimiento de una ordenanza que rige en las ciudades del año 2008 que tiene que ver con que no se dañe el mobiliario público y también con que existen lugares habilitados para hacer publicidad, para hacer propaganda. En esta época del año particular, previa campaña, previa elección política, en el medio de la campaña son muchos los partidos políticos que están infringiendo precisamente esta ordenanza. Es por eso que los inspectores ya salieron a la calle para hacer un relevamiento y también hay una línea gratuita telefónica para que sean los propios vecinos los que denuncien estas infracciones. Y aquellos que hayan ensuciado a la ciudad, que hayan colocado los carteles donde no deben, sean del partido político que sean, recibirán multas por estas infracciones. Campaña sucia. Así se define la forma en que las próximas elecciones se presentan en la ciudad. Los carteles de promoción de candidatos lo invadieron todo. Todo lo que es mobiliario público, obviamente no puede haber ningún afiche, ni tampoco pasacalles. Y la norma de eso es muy clara. Hay unas multas determinadas que en todo caso el juez lo determinará posterior al labrado del acta. Las actas van también acompañadas con fotografía, que estamos anexando al acta para que pueda determinar y el juzgamiento sea efectivo. Hasta 8.000 pesos puede costarles cada infracción a la ordenanza 8.324. Desde la semana pasada se labran actas. En los lugares que los carteles están habilitados, las empresas publicitarias saben muy bien de esto. Hay carteles que están anclados en el microcentro y que son por ahí muy conocidos, que están en regla y los afiches, los éstuples tradicionales se pueden hacer. Nos preocupa, sobre todo nos preocupa lo que es el mobiliario público. Sabemos que posterior a las campañas el municipio tiene un gasto muy elevado para la limpieza de las columnas o inclusive de las garitas de transporte público, inclusive también aquellas garitas de la EPE que están. Me parece que en esto hay que ser responsable porque como ciudad nos cuesta muchísimo. Por eso hemos dispuesto, como nunca antes, a este operativo. Los vecinos también pueden denunciar irregularidades. Se habilitó el teléfono 480-4675 y además en la Guardia Urbana también se puede notificar. Los rosarinos en su mayoría lo aprueban. Creo que está bien si es para mantener la ciudad limpia. Me parece que está bien. Yo creo que si a todo el mundo le ponen multa, también le corresponde a los partidos políticos. Y sí, está bien, porque para que lo pongan ahí queda mal. Y sí. ¿Te molesta visualmente ver carteles por todos lados? No, no molesta, pero que lo pongan en lugares prohibidos sí queda mal. Eso sí, ahí sí molesta. La zona más afectada es la comprendida entre Oroño, Pellegrini y El Río.